Reencuentro tropical con tu grupo Claridad de Walter Rojas, Blacky, Buritón, Chacay. Reencuentro tropical con tu grupo Claridad de Walter Rojas, Blacky, Buritón, Chacay. No hagan gano de la gente que se ríen tanto porque tienen más. Son gente que han nacido con dinero en unido y no saben amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz. Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir. Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir. Y yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar. Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad. No hagan caso de la gente que se ríen tanto porque tienen más. Son gente que ha nacido con dinero en unido y no saben amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar. Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar